sí pero nosotros vamos a hacer que den vueltas compramos los tíqueles y vayan siendo el motor y vamos a subir ya ahorita pues si no viene gente si no se suben o sea como va el vuelo lo que pasa es que la gente tiene la mala costumbre de que si no están dando vueltas las ruedas no compran tiquet y dicen vamos porque no están dando vueltas y el de las ruedas dicen porque no compran tiquet pues vénganse compran y acompáñennos qué te dijo que vino qué te dijo qué es eso yo con tal de que compren y a dónde van por qué nosotros aquí ya están las carreras de cinta por eso que habían cerrado la calle del otro lado aquí es que está chiquito para dos gentes o para tres o sea cuatro en total tres pasajeros y el piloto vamos hoy los vamos si la mara eso lo que quiere vaya yucas alcochada y frita no sal porque es con sal más acochada con sal y qué pasó nos pasamos a la red que aquí no se puede parquear o sea ahí como está sacando se puede parquear a dónde se va a parquear pues entonces más adelante se puede darle las puertas a la cuadra de la ciudad y entonces más adelante se puede parquear aunque por esta calle no podemos ir de a pie ahí no podemos ir a pie si es que allá están los caballos entonces aquí no podemos ir vamos a pasar o no pues supuestamente le dijeron ahí de si la bus que vamos a pasar que andas a parquear de si no y 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 bueno nos costó encontraron un parqueo porque ya está lleno allá abajo pero nos pudimos parquear vamos a ir a ver ahora que haga ser responsable de su mochila y y y y y y y ahora la salida y 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